Estás viendo Y no los veo ¿Y dónde están? Y los recuerdos de alegría ¿A dónde van? Y los sonreos ¿Y a dónde va? Cada canción que no es cantada ¿A dónde van? Que lo que escucho Es un silencio Tuyo ¿A dónde van tus sueños Cansados de verte por noches Dejándolos ir? Yo creo en guitarras enamoradas Sí ¿Y en qué lugar consigue Recuerdos de versos y besos Que aún no te di Despierto en silencio Recordando Sí ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? La sonrisa de aquel niño ¿A dónde van? Que ya no juega ¿Y dónde está? Aquel regalo tan preciado ¿A dónde van? Que llaman vida Y ya no siento Mía ¿A dónde van? Tus sueños Cansados de verte por noches Dejándolos ir Yo creo en guitarras enamoradas Sí ¿Y en qué lugar consigue Recuerdos de versos y besos Que aún no te di Despierto en silencio Recordando Sí ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Y en qué lugar se escriben los poemas Y se dan serenatas Como los de ayer ¿A dónde va Cada espacio de vida Que dejaste en mí Otra vez? ¿A dónde van? Tus sueños Cansados de verte por noches Dejándolos ir Yo creo en guitarras enamoradas Sí ¿Y en qué lugar consigue Recuerdos de versos y besos Que aún no te di Despierto en silencio Recordando Sí ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Está espectacular La cantera de Aragua Que nos acompaña Musicalmente Musicalmente Hoy en solo ellas Pero nosotros nos encontramos ya En la cocina Para ver la evolución De la receta Que tenemos aquí Con nuestro amigo José Ernesto Un chef Venido desde la ciudad de Caracas Y le voy a preparar Unas tiritas De pollo Con papas y brócoli Eso huele exquisito Qué lástima Que ustedes no puedan Percibir lo que tenemos Aquí en el estudio Todos los camaraderos Están así esperando Que la receta esté lista Porque definitivamente Vale la pena probarla Claro que sí ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Vamos a replantear La primera receta Que es la entrada O un plato frío Es la ensalada arcoiris Que lleva dos tipos de lechuga Un poquito de semillas Un poquito de tocineta Y bueno Es hora de ensamblarla Si es lo que vamos a hacer En este momento Y para ello Vamos a disponer De un puñado de lechuga En el plato Vamos a utilizar solamente La mitad del plato Para la lechuga La lechuga verde De fondo Le vamos a agregar La lechuga morada Se ve atractivo a la vista ¿No? Sí Previamente Ya habíamos desgrasado Un poco la tocineta Y la habíamos La habíamos tostado Esta tocineta La vamos a colocar Al principio del plato Es solamente para efectos De adornar la ensalada El plato Ok Luego Un poco de cebolla La cebolla blanca Ojo con este secreto Fue pochada O fue adobada En azúcar ¿Verdad? Azúcar Azúcar natural Azúcar natural La espolvorea sobre ella Y la dejas adobando Dos, tres, cuatro minutos Y esto le va a cortar El picante A la cebolla Es muy importante De hecho ya no huele No huele Exacto, no huele Y si tú la pruebas Lógicamente no va a estar picante Entonces continuamos Con una tira de cebolla Para darle el blanco A la ensalada Esa azúcar Que tiene la cebolla No es necesario quitársela Sobre ella Vamos a colocar Unas tiritas de Pimentón El pimentón fue asado En la misma grasa De la tocineta No importa Que nos ensuciemos Las manos con esto Es una entrada fabulosa Es una entrada fabulosa Es un plato bastante colorido Su nombre lo dice Ensalada arco iris Esta ensalada lleva Unas pasitas ¿Verdad? Para darle Ese toque de cuerpo Y más robusticidad A la preparación Y va a llevar Unos gajos de naranja Coronando La ensalada O el plato Se llama Ensalada arco iris Es precisamente Un plato muy colorido La cantidad de colores Que lo acompañen Eso es correcto Y de verdad Es sumamente atractivo Provoca Comérselo de una vez Y para terminar Y para terminar Le vamos a A colocar Un poquito de almendra Ustedes se han dado cuenta Como pican los chefs ¿Verdad? Aprendan esto Un poquito de almendra Sin miedo Y para aderezar Muy importante Vamos a utilizar Solamente sal gruesa Por encima Sin complicarnos Sin hacer la emulsión En un aparatico O en un platico aparte Unas pizcas de sal gruesa Ojo con esto Muy importante El jugo de una naranja En vez de limón En vez de limón En vez de vinagre El jugo de la naranja Y un poquitico De aceite de oliva Uff Que rico Esto es todo Lo que lleva la ensalada Además que es muy sano ¿No? Ensalada arco iris Correcto Y bueno Para coronar Un poquito de verde No hay problema Con el verde Que no debe faltar ¿No? No debe faltar Sí, correcto Para adornar Un poquito nuestro plato De hoy Una excelente entrada Correcto Oye, aquí está Entonces ya emplatado La ensalada arco iris Está Uy, que rico Divino Bueno Mientras que nosotros Seguimos en la cocina Con nuestro chef invitado Vamos a ver Que nos tiene María de los Ángeles Con nuestro invitado musical Así es De verdad que es maravilloso Tener aquí A una persona Que está creciendo Paulatinamente Esas ganas De cantar De hacer esa tarima Espectacular Que es el sueño De todo cantante Pues me encuentro Con un valenciano Que viene desde El estado Carabobo Y Osmer Sequera Y vamos a darle La bienvenida Con un fuerte aplauso Bienvenido Muchas gracias Que tema tan hermoso Me encantó Es balada pop Lo que tú cantas Sí, señora Y a dónde va Así es Así se titula el tema Cuéntanos un poco De este sencillo Estás promocionándolo Estás ahorita En este instante En la gira Y es bien importante Saber un poco Hace cuánto tiempo Lo escribiste ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué? El título ¿Sabes? Muchas preguntas Y muchos detalles Que queremos saber Tanto todas esas amas De casa Y lo que nos están viendo Y esos hombres Esos chicos Quieren saber Y seguirte también En tus redes sociales Vamos a hablar un poco De este tema promocional Bueno, muchas gracias Gracias por estar acá Por invitarme Un placer estar aquí En la casa de TBS Apoyando el talento nacional Un poquito para contarte Venimos ya Como con 4 o 5 meses De promoción Full con ¿A dónde van? Que es nuestro primer sencillo Producido por Douglas Conde Que no me puedo acompañar hoy Pero ando con Eleazar Sedeño Que vino a dar Tienes un guitarrista prestado Prestado Pero de la familia De la familia ¿Cómo se llama? Eleazar Sedeño Eleazar Gracias por estar acá con nosotros Toca muy lindo también Qué bueno, gracias La guitarra es un instrumento Súper completo A mí me encanta Espectacular Bueno, fíjate todo lo que tú puedes resolver Con una guitarra y una voz Y listo Y llenas el todo Bueno, para contarte un poquito La letra es de mi autoría ¿A dónde van? Trata de llevar a esas personas Que tienen sueños Que tienen metas Que no han alcanzado Que por una circunstancia u otra Se detienen Porque tienen miedo Porque siempre cuando tú tienes Un reto personal Te asustas Y algunos pocos lo logran Y otros de verdad Que se detienen Porque tienen miedo Por X circunstancia personal Justamente con el tema Que estábamos hablando ¿No? O sea, hace un rato Con la doctora Magali Bolívar De la autoestima Tiene mucho que ver A dónde van Sí Fíjate ¿Y qué te incentivó? ¿Qué te empujó? ¿Por qué escribiste este tema? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentiste? Porque yo creo que Uno escribe un tema Porque, mira Me parece que Hay mucha carencia Me parece que Hace falta que la gente Escuche Lo que yo quiero transmitir Por estas letras ¿No? Por estas palabras Que quiero decir En un tema tan hermoso Que es Balada Po Bueno Es justo de lo que estamos hablando Estamos en una situación De que La gente se limita mucho A lograr lo que quiera A lograr lo que sueña Le cuesta un poco Realizar el esfuerzo ¿A dónde van? Habla de eso Habla de buscar Esos nuevos retos Esos nuevos retos Esos nuevas metas En mi caso Cuando yo retomo la música Porque bueno Un poquito Comenzaste a los 17 años Comenzé a los 17 Pero luego hice una pausa Estudié en la universidad Y luego me di cuenta ¿Te graduaste? ¿O estás en eso? No, me gradué Licenciada en Mercado En Valencia Wow, felicitaciones Gracias Y luego que terminé de estudiar Dije Necesito algo más Necesito seguir Entonces bueno En ese momento Dije Vamos a retomar esto En ese momento Cuando quise seguir con la música Dije ¿A dónde van esos sueños? ¿A dónde van esas metas Que yo había dejado inconclusas? ¿En dónde se quedan? ¿Continúan? ¿Hago el esfuerzo? ¿O me quedo con el miedo Y me detengo? Por ahí vienen haciendo A dónde van Qué encantador Me encanta que una persona Piensa así Y que transmitas esto Acá en estudio Para que todas esas personas Que están viendo el programa Lo tomen en cuenta Que los sueños Se hacen realidad Y no hace falta tener alas Para volar Simplemente Hay que tener ganas Fíjate Me gustaría saber Si eres un hombre inteligente ¿Te consideras inteligente? Depende ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es para ti Un ser inteligente? Una persona inteligente Es que Para mí Sabe tomar decisiones En el momento indicado Sabe cambiar De rumbo En el momento indicado Sabe dar respuestas En el momento correcto Excelente Quiero saber también Acerca de la gira Que estás haciendo Nos estás visitando Acá en Aragua Donde más Otros estados Que vas a visitar Estás así como que Recorriendo poco a poco Y bueno Con el guitarrista El guitarrista prestado Así como estamos diciendo Prestado Pero de las familias Van a dar con nosotros Para todos lados ¿No has adoptado? ¿Sí has adoptado? No has adoptado Sobrino del guitarrista Sobrino del guitarrista Del productor Todo está en familia Todo está en familia Cuéntanos Bueno mira Venimos con Valencia Durísimo Hemos estado Full en las emisoras El apoyo ha sido De verdad Agradecido con Dios Porque ha sido excelente El apoyo que hemos tenido Para un artista nuevo Para un artista Que quizás Casi nadie conoce Leemos como te digo Full en Valencia Ahora estamos con el estado Hemos estado en Televisión Hemos estado en Radio En Prensa El apoyo ha sido genial Agradecido con todos Los medios de comunicación ¿Qué otros estados Vas a visitar? Queremos estar en Caracas Vamos a estar planificando Caracas Pero todavía no está Nada confirmado Como te digo Vamos quizás poco a poco Pero con paso firme Excelente Bueno seguimos aquí Dándolo mejor Para todas esas personas Que siempre nos siguen En Solo Ellas Su programa Donde son los protagonistas Antes vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos con más Tendremos una clase De Fit Combat Bien interesante Porque yo me encuentro Con las chicas Las chicas Las niñas De la Bailoterapia Juanita Porque hoy nos ponemos En forma Así que Venimos con más Quédate con nosotros Ya regresamos Ya regresamos Con